Hola a todos, en este video les voy a enseñar a hacer una mariposa de papel como esta que están viendo acá Bueno, el único material que necesitamos es una hoja de papel totalmente cuadrada con medidas exactas en los cuatro lados Bueno, el primer paso para hacer la mariposa es doblar de esquina a esquina el papel de esta manera Tendremos que hacer fuerte presión porque estas serán nuestras guías y son muy importantes que queden bien presionadas Listo, ahora desde esta otra esquina hasta esta De esta manera Abrimos y nos tendrá que quedar una X El siguiente paso es doblar todas las puntas hacia el centro, de esta manera Así Recuerden hacer fuerte presión para que las líneas queden bien definidas Esto lo mismo haremos con las otras puntas Tiene que quedar muy exacto para que la mariposa nos pueda quedar bien Listo, aquí ya tenemos todas nuestras puntas dobladas hacia adentro Y debe quedar muy exacto Y recuerden que debe quedar con presión para que nos sirva después estas líneas Para que sea más fácil de hacer Listo Listo, después de tener esto doblado Pasamos a la parte de atrás Y nos quedará una cruz de esta manera Entonces tendremos que doblar cada punta hacia adentro Que quede muy exacto Es importante que quede muy exacto Y con presión aquí en los bordes para que nos quede bien firme Es muy importante hacerle bastante presión Listo, y nos queda así Listo, cuando tengamos esto así doblado Lo que vamos a hacer es abrir la hoja Voltearla Y abrirla por aquí también Ahí podremos ver todos los dobleces que hemos hecho Lo que vamos a hacer es Ponerla así Cuadrada otra vez Coger Usando esta línea que nos quedó como guía Doblar Hacia adentro Y hacer presión Así mismo Hacemos con la otra Hacia adentro Las dos tienen que quedar en la mitad Y es muy importante hacerle presión Listo Después de tener así Estas dos pestañas dobladas por la mitad Lo que tenemos que hacer es colocar nuestro dedo En la X que nos quedó en la mitad En todo el punto Y sacar esta pestaña Utilizando la línea guía que nos quedó dentro De esta manera Hacemos lo mismo con la otra Por eso era muy importante Hacer fuerte presión en las líneas Y en los dobleces para que Estas líneas nos puedan quedar bien definidas Luego aquí en la mitad Se Habrá otro doblez Y lo que vamos a hacer es Bajar Esto Teniendo mucho cuidado De que no se vaya a doblar mal Y presionar fuerte Así nos tiene que quedar Nos tiene que quedar así Después de tener esto así Tendremos que hacer lo mismo con esta parte Poner el dedo acá Y sacar esta pestaña Hacer presión Y luego sacar la otra Tenemos que sacarla con cuidado Y que quede en toda La esquina de acá Para poder que Nuestra mariposa pueda quedar bien También hacemos lo mismo Utilizando esta línea guía Doblamos aquí Igualmente como lo hicimos en la otra Hacemos presión Y nos tendrá que quedar algo así Como lo están viendo Nos tendrá que quedar así Luego de tenerlo así Damos vuelta Y lo doblamos por la mitad Hacemos presión Recuerden que es muy importante Y nos quedará así Como lo están viendo Así Luego Lo que vamos a hacer es Bajar Esta solapa Y luego bajar Esta otra Y me tendrá que quedar Algo así Más o menos A ustedes les quedará mejor A mí me está quedando Algo raro Porque lo estoy haciendo rápidamente Pero Así tiene que quedar Luego de tenerla Así Vamos a doblar Esta punta Diagonalmente Hacia abajo Así Hacemos lo mismo Con la otra Para que nos queden Dos solapas Ahora Volteamos Nuestra mariposa Y le damos La giramos Así Por el medio Y hacemos Un doblez Aquí Que eso serviría Para coger La mariposa De ahí Listo Luego Desdoblamos Por detrás Y por detrás Nos tendría que quedar Algo como esto El doblez Tiene que quedar Bien hecho Nos tiene que quedar Algo como esto Listo Como pueden ver La mariposa Queda igual A la que les mostré Al principio Que era esta La verdad Es muy buen adorno Sirve para muchas cosas Para fiestas Entre otras cosas Espero que les haya gustado El video Denle like Y suscribanse Al canal Hasta la próxima